Tres presuntos delincuentes atracaron a trabajadores de una tortillería en San Bernabé Temochtitla, al sur de la ciudad de Puebla, la tarde-noche del miércoles 26 de julio. Por fortuna no lograron llevarse la cuenta. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado sobre la 139 Poniente y la 13 Azur. Los zampones llegan al comercio, comienzan a amenazar a los trabajadores con un arma de fuego. Uno se queda frente al mostrador y los otros dos ingresan al negocio para sacar el dinero de la caja. Uno de los presuntos delincuentes avanza con uno de los empleados y le arrebata su celular, pero en eso un tercer trabajador se arma de valor y los enfrenta, haciéndose de jalones con dos de ellos, logrando arrebatarles la mochila. El que porta el arma cortó cartucho, pero por fortuna la pistola se encasquilló, lo que evitó una tragedia. A veces sí nos meten los sustos aquí, más que nada somos trabajadores nosotros, nosotros qué podemos hacer. El otro muchacho ahora sí arriesgó su vida, porque imagínate lo que hubiera podido pasar. Ya vino la policía, vino todo, pero hoy le dieron, de hecho, hoy siguieron dando seguimiento, a ver qué pasa, qué procede. Ahí en la tortillería ya han sido varias veces, o sea, que los asaltan. Ayer estábamos aquí, pero nada más vimos las patrullas, o sea, no vimos qué es lo que pasó, pero sí, ya se está volviendo inseguro muy acá. De los presuntos delincuentes nada se sabe, por lo que vecinos de la zona solicitan que se refuercen los operativos de vigilancia, dado que temen por su integridad. Sí, debería haber más seguridad, porque, bueno, porque, pues, le puede pasar a otro negocio, pues. ¿Con esto se quedan con miedo, tal vez? Pues sí, porque, pues, ya no sale uno, pues, con seguridad. Sí, pues, le puede pasar a cualquier persona. Y mayor seguridad, porque a cada rato, bueno, sí tenemos unos rondines de las patrullas, pero, pues, ni así. O sea, el otro día igual pasaron, fui a la verdulería y pasaron unos de una moto y atrás venían persiguiendo a los dos de, igual, de patrulla de moto. Pero creo que igual se les pelaron. O sea, ya por aquí, ya desde casi todos los días. ¿Ustedes ya andan con cuidado? ¿Prefieren no salir? ¿Qué medidas? Por ejemplo, ahorita los niños que nos mandamos besos, pues, siempre estarlos viendo, ya no mandarlos a la tienda ni nada de eso. De acuerdo a datos de la Fiscalía de Puebla, en la capital poblana, de enero a junio de 2023 se han registrado 1.280 robos a negocios. Roberto Valdés, en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Gracias. Gracias.